Saludos primores internautas, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Hange, Pihui, Guambli, que en el idioma tradicional Lakota significa Luna Águila. Me encanta compartir videos diferentes, algo nuevo, raro y emocionante, algo que desearás compartir después de mí. Los temas en este canal son de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y también misterio. Hoy te voy a hablar de un tema como siempre interesante. Quédate hasta el final de este video. Te voy a hablar de medicina alternativa. Actualmente la necesaria atención a la salud va en aumento. Nos enfrentamos a un sinnúmero de términos y procedimientos médicos cada vez más complejos. Por lo tanto, las fuentes confiables de información al público en general se han vuelto también imprescindibles. El valor de estos videos que he empezado a grabar es muy importante porque es una colección de terapias alternativas. Además, son confiables. Cada video estriba principalmente en la manera sencilla y concisa en que se abordan los problemas generales de la salud y su tratamiento. Tengo la certeza de que estos videos serán de gran utilidad para todos porque los deslozaré detalladamente y lo mejor posible. Claro que en los cursos que doy aún detallo más las cosas que en estos videos porque pues están elaborados para un curso. Pero estos videos son una guía para muchas de las terapias y técnicas que son parte del campo de la medicina alternativa o complementaria. No todo puede salir en un video, hay cosas que se deben tomar, los talleres y cursos vivenciales. Algunos de los campos de la medicina alternativa que aquí iré mencionando son métodos completos en sí mismos. Y se incluirán tanto el diagnóstico de los problemas de salud más generalizados como sus tratamientos. Y algo otros de los cuales también hablaré son solo complementarios para la práctica convencional. En estos videos describiré las prácticas más conocidas y las más ampliamente practicables como la aromaterapia, remedios herbales, homeopatía y muchas más. Pero pues como en todo hay que empezar de menos a más. A empezar por lo sencillo y darnos cuenta de que muchas veces vemos enfermos o nos sentimos enfermos o ustedes se sienten mal y aún desconocen la causa. Y van a médicos y les hacen muchos estudios siguen desconociendo la causa o a veces sí les dan un tratamiento pero no saben qué causó esa enfermedad. La medicina alternativa también trata de ver qué causó para remediar de raíz la enfermedad si es posible o usar una terapia complementaria con el médico. Y pues es bien sabido que las emociones y los problemas también enferman a las personas. Y para sanar esto pues hay que ver su origen y hay que ver qué actitud tenemos ante la vida. No solo se trata de terapias alternativas sino de un cambio de cómo vemos la vida, cómo vemos a los otros, nuestra actitud, si sabemos vivir felices o no. Y para esto nos vamos a cuidar, a querer primero, entrar en estados meditativos que mejoren nuestra energía vibratoria en positivo y darnos cuenta de que hay emociones que están muy ligadas con las enfermedades. Entonces la medicina alternativa no solo trata de remedios como creen mucha gente por ignorancia que tomarse un tecito y ya. Es algo muy profundo, hay mucho conocimiento en el que te aseguro que si emprendes este viaje nunca terminarás de aprender. Y pues hoy te voy a hablar un poco de ello, por eso quédate hasta el final del video. Yo quisiera hablarte mucho más al respecto, pero los videos en YouTube siempre son muy cortos y son temas demasiado largos. Te hablaré un poco de aromaterapia, por ejemplo, la curación a través de la aromaterapia. La aromaterapia es un método de curación que utiliza aceites esenciales muy concentrados, que con frecuencia son muy aromáticos y que son extraídos de las plantas. Los constituyentes de los aceites dan el perfume característico u olor producido por una planta en particular. De alguna forma, los aceites esenciales ayudan a la planta a complementar su ciclo de crecimiento y reproducción. Por ejemplo, algunos aceites pueden atraer a los insectos con el propósito de la polinización. Otros pueden volverlo desagradable como fuente de comida. Cualquier parte de una planta, los tallos, hojas, flores, frutas, semillas, raíces o corteza, pueden producir aceites esenciales o esencias, pero con frecuencia solo en cantidades mínimas. Un ejemplo de esto es la naranja, que produce aceites con diferentes propiedades en las flores, frutas y hojas. El arte y los escritos de antiguas civilizaciones, tales como en Egipto, en China, en Persia, en la India, muestran que las esencias de las plantas fueron utilizadas y apreciadas por los guías espirituales de las distintas religiones, llámese sacerdotes, doctores y también curanderos, así como chamanes podríamos decir. Las esencias de las plantas se han usado a través de los años para curación, en incienso para rituales religiosos, incluso hoy en día, en perfumes y ungüentos para embalsamar y con propósitos culinarios. Hay muchas referencias bíblicas incluso que ofrecen conocimientos en los usos de aceites de plantas y el alto valor que se relaciona con ellos y se relacionaba desde el principio de los tiempos. A través de la historia humana se han reconocido las propiedades curativas de las plantas, así como de sus aceites esenciales, y la mayoría de la gente probablemente tiene algún conocimiento acerca de su uso. Los remedios de la abuelita, por ejemplo, aquí en México, fue solo hasta hace poco tiempo que el interés en los antiguos métodos de curación declinó con el gran desarrollo de la ciencia y la medicina ortodoxa, particularmente en la fabricación de antibióticos y medicamentos sintéticos. Sin embargo, en los últimos años ha habido un gran resurgimiento del interés en la práctica de la aromaterapia y otras prácticas dentro de la medicina alternativa y las terapias alternativas, con muchas personas recurriendo a este tipo de información y tratamiento. Y para ello, aprender incluso la extracción de aceites esenciales con destilación con vapor, extracción con solventes, maceración, defleuraje, enfleuraje. Todos esos temas son muy interesantes de aprender, debido a que cualquier parte de la planta puede producir aceites esenciales. El método de extracción depende del sitio y accesibilidad de la esencia para cada caso en particular. Los aceites son producidos por pequeñas células especiales o glándulas y son liberados de manera natural por la planta en pequeñas cantidades durante un periodo prolongado de tiempo cuando esto es necesario. Con el propósito de producir los aceites en cantidades importantes, usualmente es necesario recolectar una gran cantidad de las partes de la planta que producen el aceite y someter el material a un proceso que cause que las glándulas productoras de aceite lo expulsen. Uno de los métodos más comúnmente es la destilación por vapor. Se coloca el material de la planta de manera apretada en una prensa o un alambique y se evapora en una alta temperatura. Esto causa que las glándulas del aceite lo expulsen y los aceites esenciales se vaporicen. Después, este vapor es enfriado para separar el aceite del agua. Otro método consiste en disolver el material de la planta en un solvente o alcohol. Este método es llamado extracción por solvente. Para ello, se debe colocar el material en una centrifugadora, la cual rota a una gran velocidad y luego extraer los aceites esenciales por medio de un proceso de destilación a bajas temperaturas. Las sustancias obtenidas de esta forma pueden ser llamadas resinas o absolutos. Otro método es el llamado maceración, en el cual la planta es sumergida en aceite caliente. Las células de la planta se desintegran y liberan sus aceites esenciales y la mezcla completa, entonces se separa y purifica por un proceso llamado deufleraje. Si se utiliza grasa en lugar de aceite, el proceso es llamado enflueraje. También hay quien lo hace. Estos métodos producen un aceite más puro que usualmente es más costoso que el obtenido por destilación. Los aceites esenciales utilizados en aromaterapia tienden a ser muy costosos, por eso es importante hacerlos, ya que se necesita una gran cantidad de plantas para producirlos y los métodos utilizados son muy complejos y costosos. Y pues hay que aprender incluso el almacenaje y uso de los aceites esenciales y las técnicas usadas en aromaterapia y mucho más porque es un tema muy extenso del que hablaré poco a poco, de este y otros temas dentro de la salud alternativa, la medicina alternativa, las terapias alternativas, que van mucho más allá de un tecito o un masaje. Esto es un conocimiento muy profundo. Habemos personas que primero tenemos que estudiar aquí en México primaria, secundaria, preparatoria y una licenciatura para poder comprender a fondo, haciendo ya una especialidad de esto. Pero también hay gente que hace diplomados en un mucho menor porcentaje, se aprende, pero sí se aprende también. Cualquiera que sea tu caso, pues sé que te van a servir estos videos para darte cuenta de lo importante que es la medicina alternativa, que va mucho más allá de la aromaterapia, remedios herbales, homeopatía, fitoterapia, gemoterapia y tanto que hay dentro de la medicina alternativa, que te sorprenderás. Por hoy me despido, espero que te interesen estos temas y que los vayas viendo y que te quedes en el canal y que busques en este canal que ya tengo más temas al respecto y pues ve los videos y déjame como siempre tu comentario, eso me anima mucho y te propongo llevar una vida útil y feliz siendo saludable. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!